¿Cómo andan? ¿Estamos ya o no? Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, por supuesto que empiezo esta conferencia destacando el nombramiento, la propuesta del Presidente Milley para los jueces de la Corte, Manuel García Mancilla y Ariel Lijo. Por supuesto que esto va en línea con que la Corte Suprema esté con todos sus miembros en el cargo, con todos sus miembros ocupados. Esperamos, por supuesto, que la política acompañe la decisión y, como les dije recién, que acompañen también la convicción del Presidente Milley en avanzar, como indica la ley, en la conformación completa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo cierto es que, mientras que hasta no hace mucho, un año atrás, el Gobierno Nacional anunciaba con bombos y platillos el juicio a la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es que nosotros les damos las herramientas para que quede conformada completamente y efectivamente se avance en cada uno de los pasos que queremos dar en materia de seguridad jurídica. En otro orden de cosas, el Ministerio de Capital Humano lanzó los vouchers que están apuntados a las familias de clase media, donde se cubrirá el 50% con algunos límites, por supuesto, de la jornada simple. Y, bueno, estos vouchers educativos son para, por supuesto, aquellos que manden sus hijos a las escuelas privadas. Desde el 3 hasta el 30 de abril van a tener aquellas familias que envíen sus chicos al colegio en aquellas instituciones privadas que tengan una subvención mínima del 75% y la cuota no supere los 54.396 pesos. Van a poder solicitar en este rango de fechas, del 3 al 30 de abril, a través de argentina.gov.ar, el voucher que va a tener un tope de 27.198 pesos. Este voucher va a alcanzar o podría alcanzar a los 2 millones de estudiantes que asistan en los 3 niveles, en el nivel inicial, primario y secundario, en más de 6.000 escuelas de todo el país. Con respecto a recortes en el INCA, el interventor decidió eliminar otras 7 unidades operativas. Se suma, por supuesto, a los recortes que venían ocurriendo en el instituto. Este recorte totaliza 1.791 millones de pesos. Estas unidades operativas son la gerencia de asuntos jurídicos, la subgerencia de prensa y comunicación, la coordinación de género y diversidad, la unidad de despacho, la unidad de transparencia institucional, el departamento de asistencia administrativa y de gestión del consejo asesor y el observatorio audiovisual. Estas son las unidades operativas que se acaban de eliminar. Y, por supuesto, esto se suma, como les decía, a la suspensión de viáticos, horas extras celulares, adicionales en seguridad, viajes, subsidios a festivales, compra de suministros comestibles, etcétera, que les fui comentando días pasados, que esto ya representaba un recorte de 2.034 millones de pesos. Por último, en unos minutos más, a las 12 en punto del mediodía, en esta misma sala, los invitamos a todos a estar presentes, van a brindar una conferencia de prensa la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Ministro de Defensa, el doctor Luis Petri, en virtud de modificar las siguientes leyes. En materia de seguridad, les enumero las leyes que van a ser modificadas o efectivamente como nuevos proyectos de ley. La legítima defensa y atentado contra la autoridad, la ley de ADN para delitos, la ley contra organizaciones criminales, conocida como ley antimafia, y la ley de penas para los organizadores de piquetes y bloqueos. En cuanto a defensa, lo que van a anunciar va a ser la modificación de la ley de seguridad interior. Así que a las 12 en punto, desde esta misma sala de conferencias, ambos ministros van a estar dando detalles sobre estas modificaciones en las diferentes leyes que les mencioné. Hasta aquí lo mío, los escucho. Sí, buenos días Manuel, Estela Gárnica, día 24. ¿Cómo estás? Bien, a días de que se cumpla el 48 aniversario del golpe de Estado de 1976, este domingo 24 de marzo, quería saber cuál es el mensaje del gobierno a todos los argentinos, y sobre todo teniendo en cuenta un suceso que se conoció esta mañana, un ataque a una integrante de la organización con hijos de desaparecidos, que fue violada y atacada en su casa en La Plata. ¿Cuál es el mensaje del gobierno, por un lado? Y por otro lado, ¿qué expectativas para la marcha del domingo si se va a aplicar el protocolo anticortes? Gracias. Bueno, por supuesto que esperamos que la justicia, en el caso que mencionaste, esperamos que la justicia avance y que se dé con el esclarecimiento, y en tal caso con que los responsables efectivamente paguen por sus actos. Con respecto al 24, el operativo va a estar a cargo de la Ciudad de Buenos Aires, entiendo que hubo un pedido de autorización que se les ha otorgado, así que esperamos que sea un día, por supuesto, de reflexión para todos. Y por supuesto, además de decirte, en absoluta paz y tranquilidad. Manuel, ¿cómo te va? Bueno, sí, a ver, te repito, que sea un día en paz y de reflexión para todos. Ese es el mensaje. No hay mucho más para decir. Y en tal caso, si hay alguna otra cuestión, será dicho o publicada el propio 24 de marzo. Manuel, ¿cómo te va? Buen día, Ignacio Ortel y Diario Clarín. ¿Cómo andás? Te quiero consultar en función de lo que vos dijiste sobre la designación de los dos jueces de la Corte, en particular sobre el juez Ariel Lijo. ¿Qué valores y aptitudes consideró el Gobierno para enviar su propuesta como juez de Corte, un cargo por demás importante, obviamente? Teniendo en cuenta, bueno, las denuncias de sectores de la oposición, y no estoy hablando del kirchnerismo, respecto al trabajo del juez Lijo, en algunos casos denuncias por cajoneo de expedientes en caso de corrupción, por vínculos y demás con demás cuestiones vinculadas a la transparencia, teniendo en cuenta que estamos hablando de un gobierno, el de Javier Milei, que se jacta del combate de la corrupción. Bueno, en principio el doctor Ariel Lijo es el único juez en el caso de que efectivamente forme parte de la Corte Suprema que tiene especialización en derecho penal, ya que el resto no lo tiene, y además que ha hecho carrera en el Poder Judicial. Y entiendo que fueron los valores que ha tenido, que ha puesto en el orden de aptitudes del doctor Lijo como para ser uno de los dos elegidos. Todo el resto con especialización en derecho penal. Perdón, ¿no había otro penalista para designar en la Argentina? Bueno, dentro de la experiencia que el Presidente Milei ha evaluado en los diferentes casos, por supuesto que no. Siempre lo hemos dicho, en cada lugar que se proponga, no solo en este caso, sino en el resto de los cargos o funciones en el Poder Ejecutivo incluso, siempre se va a poner en valor experiencia y trayectoria y la capacidad que tenga en tal caso para ejercer el cargo y es lo que ha evaluado el Presidente Milei. Manuel, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Pablo Lecuente para Letra P. Muy bien, gracias. Le quería consultar, teniendo en cuenta que ayer no se difundió información oficial sobre la visita del titular de la CIA a la Casa Rosada, que entiendo se reunió con el Jefe de Gabinete, Nicolás Poce. ¿Qué agenda se trató ahí? También si tiene previsto reunirse en las próximas horas con el Presidente Javier Milei y eventualmente si eso sucede, ¿qué agenda también van a tratar con el titular de la CIA? Gracias. Bueno, lo que conversó el Jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Poce, con el funcionario, efectivamente se habló sobre temas estrictamente coyunturales, por supuesto, la inserción de Argentina en el mundo y todo lo que habitualmente se conversa con funcionarios que vienen del exterior y puntualmente se han tratado temas de seguridad y de avances en materia de inteligencia, además de analizar, por supuesto, la relación con el resto de los países del mundo y cómo Argentina efectivamente ha cambiado su postura en relación o ha sido mucho más firme en su parecer o en su postura pública en relación al gobierno anterior, donde tal vez se ponían en valor dictaduras o países con gobierno de dudosa impronta democrática como puede ser Venezuela o Cuba o Nicaragua o algunos otros países que todos ya conocen, por ahora Argentina haber cambiado esa postura por una mucho más razonable, de sentido común y adaptada al siglo XXI. ¿Tiene previsto reunir? No, en principio no está previsto que eso ocurra. Hola, ¿qué tal? Buen día. Te había perdido, ¿cómo andás? Miriam Marioto, de Radio Nacional. Bueno, me sumo a la pregunta de Nacho con el tema de la Corte. Ya desde la oposición, por lo menos en Twitter, desde la coalición cívica, la Unión Cívica Radical, cuestionaron el envío del pliego del hijo. ¿Necesita los dos tercios de aprobación del Senado? ¿Cómo piensan que se van a lograr los acuerdos allí? Y bueno, obviamente si tienen pensado, si no, cambiar la designación, ¿no? No, bueno, no hacemos futurología. Está claro que lo que vos decís es cierto. Digamos, tiene que tener los dos tercios de aprobación. Así que en tal caso iremos viendo qué es lo que va ocurriendo a medida que esto avance y está muy bien que así sea, ¿no? Que se dé un debate y que en tal caso si alguno tiene la posición de Nacho Orteli que la plantee y efectivamente será parte del debate. Y está muy bien que así sea, dentro del debate legislativo, ¿no? No es una posición mía. Bueno, está bien, es una observación. No es una posición mía, quiero aclarar. Es simplemente las denuncias de la oposición y la contradicción entre lo que profesa un gobierno y la elección que hace en función de las denuncias de la oposición. No es una posición mía. Bueno, una opinión, una parte de tu pregunta, ponerle el rótulo que más te guste, pero en definitiva será parte de lo que plantearán los senadores y será parte del debate. Y está muy bien que así sea. O sea, acostumbrémonos a debatir e intercambiar ideas en las que no todos estemos de acuerdo. Nos parece muy bien. Última pregunta. ¿Qué tal, Manuel? Silvia Mercado para Radio Jai. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Tengo algo acá? No. Acá no. Te quiero consultar, Manuel, a los 100 días del gobierno del presidente Javier Milei, el foro de periodistas argentinos registró 37 ataques a los periodistas, 15 del mismo presidente, 5 de ministros y 2 tuyos. Bueno, más allá, por supuesto, de que cualquier funcionario puede cuestionar la tarea periodística, lo que señala Fopea, incluso, si bien ha sucedido en otros momentos de la historia del país que se ha puesto a la prensa como antagonista, resulta preocupante, dice Fopea, el tono agresivo escogido por Milei y sus partidarios y la frecuencia de esos ataques. Así como Fopea, organizaciones internacionales vinculadas a la defensa de la libertad de expresión, ya han advertido que los señalamientos y los discursos de odio por parte de figuras públicas contra los periodistas suelen derivar en una escalada de agresiones personales, de intimidación y de autocensura. Si es posible, me gustaría un comentario sobre este informe. Gracias. Las mías, no sé, te hablo de las dos mías, ni sé por qué fueron, ¿verdad? Y lo vengo diciendo, lo he dicho creo que incluso en la primera conferencia, el respeto por el periodismo es total y absoluto, más allá de que a veces no coincidamos en miles de puntos, ahora me pasó con Nacho Ortelli, me pasa con cada uno de ustedes en cada una de las conferencias, y está muy bien que así sea. Sería interesante que la vara sea siempre la misma, ¿no? Porque recuerdo tantos maltratos en esta misma sala donde Fopea no decía absolutamente nada, así que era bastante más laxa que con nosotros. Pero bueno, está bien, a ver, las opiniones las respetamos, sean de Fopea o sea de cualquier otra organización o periodista, o gente que pueda incluso entender o no este trabajo o esta profesión. El respeto que yo en lo personal tengo por el periodismo, del cual formé parte durante tanto tiempo y donde tengo grandes amigos y donde grandes amigos periodistas, grandes amigos trabajando sin ser periodista en los medios de comunicación, es mi aval para decir absolutamente lo que se me ocurra, porque siempre va a ser con respeto hacia ustedes, y ustedes saben muy bien que hablo con todos ustedes y todos están invitados a mi oficina en cualquier momento, más allá de mis problemas de tiempo, a charlar y a conversar. Así que me tiene absolutamente sin cuidado lo que dice Fopea. Y lo que dice con respecto al resto de los funcionarios, sea efectivamente de ministros, del propio presidente de la Nación o de quien sea, bueno, es la opinión de Fopea y la respetamos, pero claramente en esta posición de respetar el periodismo no estamos de acuerdo con ninguna de las cuestiones que nos observa Fopea y ojalá nos empiece a valorar lo abierto que somos con el periodismo. Por supuesto, muchos de ustedes no estarán de acuerdo, muchos de ustedes pretenden que nosotros estemos más activos en los medios o en charlas con ustedes, hacemos lo que el tiempo y la agenda nos permite, pero el respeto es total y absoluto. Espero que puedan ir ustedes a Fopea, al menos a certificar lo que es mi parte en todo esto. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias.